Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre que yo quiero tras los cristales de alegras ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque mirando el humo me suelo adormecer. Tendida la seslón, fumar y amar, ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con un beso sabio y al temaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando bien, en mi fumar uneré. Dame el humo de tu boca, mira que así me vuelves loca, anda que quiero enloquecer. De placer. De placer. De placer. De placer. De placer. De placer.